Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rincocito el Balón Otra nueva derrota del Deportivo Alavés Esta vez en Bendito Roza Donde no se había dejado prácticamente puntos durante la temporada Donde pocos rivales habían podido sacar puntos del estadio del paseo de Cervantes Y hoy en el derbi frente a Sosuna ha caído el Deportivo Alavés Nueva derrota después del retorno a la competición Después del tema del coronavirus Segundo partido jugaban Deportivo Alavés en casa Primero lo ganó también en otro derbi a la Real Sociedad Hoy 0-1 ha perdido con los Sosuna Ese gol de Toni Lato en la segunda parte Vamos ya con la alineación de Deportivo Alavés Con los 11 elegidos por Garitano para el choque de hoy Que han sido Pacheco en portería Con Chimo, La Guardia, Eli y Duarte en defensa Con Pina y Camaras en el medio del campo Luis Rioja en la banda izquierda Borja Sainz de la banda derecha Y arriba Lucas y José Lu Primera parte Bueno, el equipo ha controlado bastante bien el encuentro Con más posesión que Osasuna Al final de los 45 minutos reglamentarios de la primera parte Generando ocasiones con bastantes correnes a favor Apenas Osasuna ha generado nada en la primera parte Y José Luca ha tenido una ocasión clarísima Un centro que ha rematado de cabeza Y bueno, se ha ido arriba de la portería de Sergio Herrera Que hoy era el portero de Osasuna El exalavesista de Miranda de Ebro En la segunda parte ha cambiado todo Ha empezado bien el equipo Pero después de la ocasión de Lucas Una ocasión clara que se ha ido fuera por muy poquito El Osasuna se ha venido arriba Ha cambiado el partido completamente Ha empezado a generar ocasiones Una ocasión clarísima de Aridane de cabeza Que ha tirado fuera Y al final ha llegado el gol En un balón suelto dentro del área Toni Lato ha conseguido el único gol del partido Y a raíz de ese gol El equipo ha sido incapaz De reaccionar No tenía capacidad de reacción No ha inquietado apenas a Sergio Herrera Y a Osasuna es el que al final Ha acabado el partido en la Real Deportiva a la vez Está claro que el equipo no está bien Algunos hablan de que no está bien físicamente Otros mentalmente Otros de las dos maneras Y vamos ya con los puntos positivos De lo que ha sido el partido de hoy De los pocos puntos positivos La verdad que se pueden resaltar De los 90 minutos Uno es la vuelta de Manu García Al terreno de juego De suplente ha salido y ha jugado prácticamente 10 minutos 5 del tiempo reglamentario Más estos 5 del descuento Bueno, para coger sensaciones poco a poco Después de no haber podido disputar Ningún solo minuto De los 3 partidos que había jugado el Alaves Después de la vuelta a la competición Por esos problemas físicos que había tenido Y bueno, pues tampoco ha tenido Gran protagonismo Garita no que lo ha metido Para buscar balones aéreos Para intentar Bueno, en alguna jugada de estrategia Intentar conseguir el gol No ha sido así Y bueno, por lo menos es positivo Que un jugador más Se sume a la rotación del equipo Y bueno, pues Otro punto positivo puede ser Que bueno, queda una jornada menos Y la distancia sigue siendo la misma A esperas o a espensas De lo que haga el Mallorca en el Bernabéu Seguramente O todo hace indicar Que el Real Madrid Conseguirá los 3 puntos Ya que bueno, también se está jugando En ese primer puesto con el Barça Y bueno, parece indicar Que el Alaves va a estar a la misma distancia En cuanto a los puntos negativos Pues hoy han sido bastantes Sobre todo El que quiero destacar Es que el equipo está mentalmente hundido Perdón, en el Cornella contra el Español No se hizo buen partido Contra la Real Tres días o cuatro días después De aquel día El equipo Bueno, reafirmó Que en casa era muy fuerte Pero después de la goleada Y de la puleada Podríamos decir Sonrojante Del otro día en Vigo Pues bueno El equipo ya ha salido Bien Pero según te meten el gol Pues la verdad es que No tiene capacidad de reacción Y bueno Las caras de algunos jugadores Con la cabeza gacha Pues hace indicar Que el equipo le falta mentalmente Más que físicamente Por otra parte Pues bueno En cuanto remarcan Lo que acabo de decir La capacidad De reacción es nula Pasó en Vigo Pasó en Barcelona Pasó hoy también Y bueno Es preocupante Que no tenga ningún tipo de reacción Que ni siquiera Se asome en el día de hoy Al área de Sergio Herrera Después del gol de John Lato De Lato, perdón Entonces bueno La verdad es que El equipo tiene que Mejorar ese aspecto Garizano tiene que trabajar Bastante Más Mentalmente Que físicamente O tácticamente Con los jugadores Porque Vienen partidos muy complicados Tiene un calendario muy complicado A la vez Recordamos que tiene Entre otros Al Getafe Al Atlético de Madrid Que es el siguiente partido Al Real Madrid Y al Barcelona Entonces No tiene mucho margen El deportivo a la vez Si quiere asegurar La permanencia Cuanto antes Y no depender De otros Rivales Y por último ya Eli Hablemos de Eli Porque el gol de hoy Es un fallo glamoroso De Eli No está haciendo También buena temporada Eli Magallán Bajo mi punto de vista Cada vez que está jugando Lo está haciendo bien Y sí que es verdad Que Garitano Él está premiando poco Para lo que Rodrigo Eli Está demostrando en el campo Y pues con respecto A Magallán Próximo partido Vamos ya con el próximo partido Que es En el Wanda Metropolitano Sábado Hoy de la noche Partido muy complicado Seamos francos Contra Contra el Atlético de Madrid Que se está jugando Estar en La Liga de Campeones El año que viene Y bueno Pues el Deportivo a la vez Tiene dos opciones O centrarse En los tres partidos Que se puede centrar Que son Granada Valladolid Y Betis O Bueno Esperar a que otros Rivales En este caso Mallorca-Leganés Eibar Celta También que está por debajo Y Español No consigan Llegar a la cifra Del Deportivo a las de 35 puntos Pero yo creo que El Deportivo a la vez Bueno Lo que tiene que hacer Es intentar mejorar Su estado anímico Y al final Pues bueno Intentar que Que por lo menos Los partidos de Granada De Betis Y de Valladolid Pueda sumar al menos 6 puntos Que le garanticen Prácticamente Matemáticamente Ya la salvación Así que nada Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Darle un like Y si os gusta el canal Suscribíos Y nada Hasta la siguiente Hasta el partido Del Atlético de Madrid A ver si venimos Con buenas noticias Un saludo Y hasta la siguiente Hasta la siguiente Hasta la siguiente